¿Qué onda muñecos? Espero que se encuentren bien chido, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir al Oxxo con la vista más chida de todo México, muñecos. Aquí vamos en camino, mi esposa viene conmigo. Hoy es 14 de febrero, así es que el día de hoy cumplimos 15 años juntos, mi esposa y yo. Pues en aquel tiempo le pedí ser mi novia. Y chequense ya, pues ya es un buen rato, ¿cómo lo que piensas? Sí, ya. Bien amarrados, Dani, para dónde seamos con el otro, ¿no? No, también amarrado. Así es que muñecos, quería mostrarles para ustedes este Oxxo y también quería hacerles de conocimiento, que ya tengo 15 años con mi esposa. Y creo que ya ahorita estamos por llegar al Oxxo con la vista más chida de México, que es aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Ya sabemos cómo es un Oxxo, ¿verdad? Pero quiero mostrarles la vista, la vista que tiene. Así es que venimos a aprovechar la vuelta para este lado. Y ahí está, miren. Ahí está el Oxxo con la mejor vista de México. Y al parecer está algo lleno de gente. Hay varios carritos. Ay, sí. Mientras, pues aquí nos vamos a estacionar esperando un lugar para poder ingresar. A ver si tenemos oportunidad de grabar. Pero, miren muñecos, ahí está el Oxxo con la mejor vista de todo México, muñecos. Ya nos estacionamos, aquí está atrás el Oxxo. Así es que voy para allá y voy a ver si hay manera de poder grabar y también checar si hay mucha gente. De antemano sabemos que por el tipo de Oxxo que es, tiene muchísima gente que viene a visitarlo, muñecos. Así es que vamos para adentro, viene mi esposa conmigo y vamos a checar la vista que tiene ahí adentro. Acá no muñecos, pues ya nos encontramos aquí en el Oxxo con la mejor vista del mundo. Posiblemente alcancen a escuchar muy bajito, posiblemente no. Pero miren. Y aquí está todo. Ahorita no tenemos gente, pero está todo. Pues aquí, chequense, el Oxxo. Está padre, la neta, está chido. Ahorita por lo de la pandemia están bloqueadas las banquitas que están aquí atrás. Chequense muñecos, ahorita por lo de la pandemia pues están bloqueadas los banquitos. Pero mientras te tomas un refresco o un café, aquí te puedes sentar. Mientras estás checando todo este paisaje, carmenes. Aquí tenemos gente tomando fotos, todo el rollo. Pero la neta, está muy, muy chido este lugar, muñecos. Si alguien de ustedes quiere venir a este Oxxo, está en Puerto Vallarta, Jalisco. Las coordenadas de este lugar se las voy a poner aquí abajo en la descripción, muñecos. Por si alguno lo quiere visitar. La neta, está bien chido. Pues es algo único. No saben estos todos los días. Y quizás es el único Oxxo en todo México que tiene esta vista tan chida, carmenes. Miren. ¿Vamos a creer? Ahorita ya está un poco solo, pero hace rato había muchísima gente. Se estaban tomando fotos aquí adentro. Así es que esperamos un poquito para que pudieran dejar un poquito más libre. Y chequense, muñecos. Está, está bien, bien chido, carmenes. Y desgraciadamente, pues no se pueden usar las banquitas para poder tomarse un cafecito o un refresco bien, bien tranquilo. Con unas abritas. Y estar echando el ojo y contemplando esta bella naturaleza, muñecos. Muñecos, pues ya vamos a ir de este chido Oxxo. El mismo Oxxo en el que se grabó el tío Bertungas, Luisito Comunica. Y el Kuchanclas, carnales. Por aquí más o menos voy a poner una foto que es el mismo Oxxo. Y la neta, me da gusto haber venido a conocerlo. Está muy, muy padre, carnales. Es un Oxxo común, como cualquier otro. Pero la ventaja, lo sorprendente, lo chido de este mismo, es que tiene la hermosa vista hacia el mar, carnales. También tiene un balconcito para poder salir ahí, estar más en contacto con la naturaleza. Pero por las causas de la pandemia, se encuentra cerrado. Ahí ustedes pudieron notar, pues que tiene una chapita y tiene el letrero de cerrado. El cual, pues la neta, está súper chido para poder pasar un buen rato agradable. Y pues ojalá, espere, les guste todo este pequeño recorrido que di. Es, como les dije, es como cualquier Oxxo. Pero la ventaja, lo chido, es que tiene la mejor vista de todo México, carnales. Muñecos, pues con esta vista que tenemos aquí atrás, quiero cerrar el video. No sin antes decirles, ante su pareja, demuestren cada día como si fuera un 14 de febrero. No nada más, este día esperen para decir lo que sienten, para regalar chocolates. Háganlo todas las veces que puedan, muñecos. Demuestren todo lo que sienten en todo momento, muñecos. No se queden con nada guardado para ustedes, tanto como para su familia o tanto para su pareja, carnales. Bueno, muñecos, pues con esta hermosa vista que tenemos atrás, despido de este video. Bueno, si les gustó este video, les invito a que se suscriban, activen la campanita. También les invito a que me siguen en mis redes sociales como Reyes Valdivia en Facebook y en Instagram. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, se cuidan, se bañan y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, muñecos.